En una semana intensa de encuentros con los sectores punteros para la economía y la industria de nuestra comunidad, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha inaugurado la ampliación de la planta de cristalización estéril de AMRI en el Parque Tecnológico de Boecillo, en Valladolid. Esta ampliación que hoy inauguramos, que hoy visitamos, ha supuesto una inversión de 4,3 millones de euros y como efecto inmediato inducido va a determinar que cuando se desarrolle plenamente se van a incorporar a esta planta 20 personas más que se sumarán a las 120 que ya en este momento están trabajando en esta planta. Herrera ha insistido en la consolidación de la presencia de la multinacional norteamericana en Castilla y León, que desde la adquisición de Gadea Grupo Farmacéutico en el año 2015 ha invertido 16,5 millones de euros en los centros de actividad de AMRI en nuestra comunidad. San Cristóbal de Entreviñas, Enzamora, Boecillo en Valladolid y León. Estos dos últimos cuentan con proyectos de Imas de Masí, en los que se incluye ya esta ampliación de la planta de cristalización de Boecillo y que contarán con el apoyo de la Junta. Se trata de un proyecto que la Junta de Castilla y León ya ha calificado a través del ICE como un proyecto de interés estratégico y prioritario regional, que la Junta de Castilla y León, el Gobierno, va a declarar así y que por tanto va a merecer unos apoyos públicos importantes que yo en este momento puedo cifrar en el entorno de 1.450.000 euros. En palabras del presidente Herrera, esta inversión implica la contribución a un sector pujante como es el químico farmacéutico, que supone el 5% del Producto Interior Bruto Industrial de Castilla y León y crea empleo cualificado, sector que el año pasado creció un 9% hasta casi rozar los 3.500 ocupados.